Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde hacemos un pequeño repaso de lo que han sido los últimos siete días de actualidad en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. Un informativo más, vamos a empezar hablando de la delicada situación que atraviesa el sector del carbón. Ayer más de 200 personas se reunían en Andorra para analizar la situación de la minería y también para acordar, entre otras acciones, la creación de una mesa ciudadana que defina una nueva hoja de ruta de cara a posibles nuevas movilizaciones. También de la decisión de la concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Alcañiz y Teniente de Alcalde, Anabel Fernández, que ha rechazado la plaza de técnico de intervención creada por su departamento la legislatura pasada. Además, también esta semana tercer accidente de tráfico en lo que llevamos de año en la Nacional 232. Pero una semana más antes de continuar hablando de información, recomendación con Yolanda Tello. Seguro que muchos de vosotros habéis venido a Brasería Los Alamos, bien sea para comer, cenar o almorzar en condiciones. Y si no lo habéis hecho, ¿a qué estáis esperando? Su especialidad son las carnes a la brasa, pero también cuentan con una amplia carta y un menú diario. Recuerda, Brasería Los Alamos, justo al lado de la gasonea Repsol. No tendrás problemas para aparcar. Gracias Yolanda una semana más por tu recomendación. Empezamos hablando de los delicados momentos que atraviesa actualmente el sector de la minería del carbón. Ayer unas 200 personas se reunían en Andorra para analizar esta situación y acordaron la creación de una mesa ciudadana que fije las bases para crear una hoja de ruta para posibles nuevas movilizaciones. Está previsto que se vuelvan a reunir la semana que viene. La alternativa al decreto de garantía del suministro no termina de llegar y Endesa sigue sin tomar una decisión con respecto a las inversiones en la central. La paciencia se está agotando en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos y por este motivo agentes sociales y políticos han acordado la creación de una mesa ciudadana para unir fuerzas y plantear acciones efectivas. Por el momento solo se descarta la opción de la huelga. Demandan que es el momento de que el gobierno de Aragón actúe declarando la comarca como zona estratégica y piden además que se garantice el suministro de al menos un 7,5% en el mix energético. Ven peligrar los puestos de trabajo de más de 700 familias, sobre todo tras los 33 despidos de una subcontrata de la mina de Ariño y las 42 prejubilaciones de la térmica. También en materia de minería, los 30 trabajadores de la central de ciclo combinado Piquer continúan a la espera de conocer qué puede pasar con su futuro. Recordamos que la central de Escatrón está ahora mismo en fase de liquidación a la espera de que pueda llegar capital externo que evite su cierre. Hay ahora mismo afectados vecinos de localidades como Caspe, Sanper de Calanda o Alcoriza. La planta permanece en el concurso de acreedores anunciado en octubre y el 31 de enero terminó el último plazo concedido por el juez en el proceso. Una moratoria en previsión de que pueda entrar capital externo y que los socios alcancen acuerdos. Ahora se está en una prórroga de ese tiempo concedido. Si nada de esto sucede y no se alcanza ningún acuerdo, el próximo paso llevará a la subasta, algo que estaba previsto cuando se inició todo el concurso. Si sucede, los plazos continuarán los pasos correspondientes y al menos entre seis meses y un año se contempla que se mantengan los empleos como hasta ahora. Los plazos que se manejan son inciertos, no existe ningún plan concreto para que se vayan dando los siguientes pasos y todos son aproximaciones, pero de momento continúa habiendo movimientos. Y tras la polémica desencadenada esta semana, finalmente Anabel Fernández, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Alcanici, teniente de alcalde, ha comunicado su decisión de no optar a la plaza de técnico de intervención en el consistorio que ella misma ganó por oposición y que su departamento creó la legislatura pasada. A través de un comunicado enviado a los medios, Fernández informa que renuncia a la posibilidad de optar a la plaza, al entender que, éticamente, no debe cubrir ese puesto a pesar de haber quedado la primera en el concurso. Por ello, continuará con su trabajo en una empresa privada y con las funciones de concejal, donde lidera el área de Hacienda. En la nota, la DIL, que ha declinado a hacer declaraciones, recuerda que la plaza se aprobó por unanimidad en la pasada legislatura y que las bases han cumplido todos los trámites legales y administrativos. Asegura, además, que el tribunal estuvo formado por técnicos externos al Ayuntamiento. Y esta semana hemos tenido que lamentar un nuevo accidente de tráfico en la Nacional 232. En esta ocasión se produjo el martes un choque entre un vehículo y una furgoneta que dejó un herido grave y dos leves que tuvieron que ser llevados al Hospital Comarcal de Alcaniz. El siniestro vuelve a poner de manifiesto el necesario desdoblamiento de la carretera. Tercer accidente en menos de un mes en la Nacional 232. Un choque entre dos vehículos en Alcañé se saldaba el pasado martes con un herido grave y dos leves. El herido grave, un vecino de Alcañí de 38 años de edad que responde a las iniciales DME, tuvo que ser escarcelado por los bomberos del Parque Alcañizano y fue trasladado al Hospital Comarcal donde fue intervenido en una pierna. El suceso se produjo alrededor de las 9 de la mañana en el punto kilométrico 142-300, poco después de cruce hacia Motorland dirección Zaragoza. Al parecer, el Citroën C4 que conducía el herido grave dirección Zaragoza invadió el carril contrario chocando contra una furgoneta Ford Transit en la que viajaban dos personas que resultaron heridas leves. Hasta el lugar del suceso se desplazaron guardia civil, ambulancia y bomberos. Y cambiamos ahora radicalmente de asunto. Se continúan investigando las causas del fallecimiento de una vecina de Oliete de 74 años en el incendio de su vivienda el pasado domingo mientras se encontraba sola y encamada. Ahora el Ayuntamiento ha cedido al marido de esta persona un nicho que, sin embargo, ha declinado el ofrecimiento. Según fuentes municipales, el marido de la fallecida en el incendio del domingo en su vivienda de Oliete ha declinado al ofrecimiento del Ayuntamiento de un nicho gratis para poder enterrar a su mujer porque quieren incinerarla. Además, esta semana se ha reunido el alcalde con la asistenta social de la comarca Andorra-Sierra de Arcos para valorar la situación económica de la familia directa, con pocos recursos, con la intención de prestarle ayuda. Mientras, desde el juzgado de instrucción número 2 de Alcañiz están a la espera de que se remita el informe sobre la investigación del caso por parte de la Guardia Civil. El lunes se realizaba la autopsia a la fallecida que permanece en el anatómico forense de la capital bajo aragonesa. Se envió a la juez un informe preliminar no concluyente y, por tanto, el informe podría tardar unos días más. Los forenses siguen realizando nuevas investigaciones que puedan determinar algunos aspectos, como el de reconocimiento de la víctima, que sigue sin esclarecerse. Además, hay cuestiones que se analizarán, puesto que, según declaraciones del marido de la víctima a la comarca, la mujer podría haber permanecido en la habitación encerrada. El marido de la víctima y único familiar que residía junto a la fallecida, José Yepes, se ha tenido que ir a vivir con su hermano y su cuñada, que residen en Alacón. Recordamos que los hechos ocurrieron el domingo a mediodía, cuando la mujer de 74 años se encontraba encamada y, al parecer, una estufa eléctrica provocó las llamas del trágico suceso que acabó también con la vida de su perro. Su marido había salido del domicilio y, cuando llegó al inmueble, ya no pudo hacer nada por salvar su vida. Y continuamos ahora con una noticia mucho más amable, porque ya se ha confirmado que el albergue de Cretas abriera sus puertas el próximo día 19. Además, desde esta misma semana, forma parte de la red de albergues juveniles de la comunidad autónoma, después de la firma del convenio entre la consejera de Servicios Sociales, María Victoria Broto, y el presidente comarcal, Rafael Martí. Era una de las medidas que más esperaban en el municipio. La consejera visitó la sede de la comarca del Matarraña, en donde se reunió con el presidente comarcal, Rafael Martí, con los consejeros delegados comarcales y con el alcalde de Cretas, Fernando Camps. También conoció las instalaciones del albergue en donde firmó el convenio. Nos ha encantado, que desde luego ha sido una rehabilitación que nos parece que ha sido estupenda. Estamos aquí en un edificio funcional, en un edificio que desde luego yo creo que ofrece unos equipamientos desde el punto de vista arquitectónico y técnico muy interesantes, en una zona estupenda, tanto que hemos decidido que la primera reunión de técnicos del Instituto Aragonés de Juventud la vamos a hacer aquí. En la comarca del Matarraña no ocultaban su satisfacción por la inminente puesta en marcha de un proyecto que ya comenzó a gestarse en 2009 y que tras casi un millón y medio de euros de inversión ve ahora por fin la luz. Supone de complementar la oferta turística que hay en el Matarraña y aparte creemos que donde está situado el albergue de Cretas, este albergue juvenil que pasa la vía verde de la Valle de Azafán, va a ser un punto de inicio de lo que es para conocer la comarca. Para nosotros es un día importante. La gestión del albergue fue sacada a concurso público y tras valorar las distintas propuestas se adjudicó al valderrobrense Rouget Belver. Está enfocado a cualquier tipo de usuario. El albergue tiene 66 plazas, tiene habitaciones de diferentes capacidades para dar cabida a diferentes tipos de grupos, tanto más grupos organizados, de institutos, de scouts, pero también a familias o turistas viajeros que quieran venir a alojarse. El albergue ocupa la antigua estación del ferrocarril de Cretas, clausurada en los años 70. La inclusión en esta red de albergues fue conocida en diciembre, sin embargo no ha sido hasta esta semana cuando gracias a la firma ha pasado a ser una realidad. Y ahora sí, la cuenta atrás para la celebración de los premios Goya ha comenzado. La 1 de Televisión Española retransmitirá mañana una gala muy aragonesa, pero sobre todo muy bajo aragonesa. Ya les adelanto que Ariño y Calanda van a tener un protagonismo muy especial. Los nominados a mejor cortometraje de ficción español son Cordelias, de Gracia Queregeta, El Corredor, de José Luis Montesinos, El Trueno Rojo, de Álvaro Rón, Inside the Box, de David Martín Porras, Os Meninos do Río, de Javier Macipes. A sus 28 años, Javier Macipes, el primer bajo aragones, nominado en la historia de los premios que este año cumplen 30. Opta al Goya como mejor cortometraje de ficción español. En la distancia recibirá el calor de sus paisanos que se han citado a las ocho y media de este sábado en el Salón de Lampa para cenar juntos y ver la gala. Su familia hará lo propio. Sí, vamos a hacer una pequeña fiesta en Zaragoza, estamos buscando un local donde juntarnos todos los familiares y amigos y bueno, ya vivimos un poco los premios porque este lunes pasado, que pasamos muchísimos nervios, no pudo ser, pero bueno, mi hermano está contentísimo con el simple enterecho de estar ahí en la antesala, en la alfombra roja, todo eso es un, con lo joven que es, que son 28 años, es una pasada. Muy arropado estará Mácipe con el sonido de los tambores y bombos de Calanda. Una cuadrilla actuará en la gala, lo harán hacia el final, justo antes de la entrega de los premios más importantes. Mejor película y mejor dirección. Me dijeron que iban a hacer un homenaje a Luz Buñuel y que si podían contar con nuestra colaboración. Yo pues les dije que casi, 100% que sí, pero como es muy lógico, normal y como siempre lo hago, pues fui al ayuntamiento pues a comentárselo pues a nuestro alcalde José Ramón. Él enseguida me dijo que sí, que había que cerrar el viaje y nada, los volví a llamar y les dije que por nuestra parte pues que no había ningún inconveniente y que ahí estaríamos. En el 30 aniversario de estos premios, Luis Buñuel estará presente y con él los tambores y bombos de su tierra. Bueno, pues la verdad es que es una satisfacción enorme volver a poder ir a, en este caso, a la gala de los premios Goya a hacer un homenaje a nuestro paisano más universal, a Luis Buñuel. Y bueno, la verdad es que yo estos días con los ensayos y cuando me han entrevistado en diferentes medios de comunicación que ya suenan los tambores en las bandas sonoras que ponen, pues ya se le ponen uno los pelos de punta, ya se empieza a sentir esa emoción, esos sentimientos que afloran cuando la Semana Santa está cada vez más cerca. Este sábado la cita es con el cine español, también con la producción aragonesa de La Novia que acapara 12 nominaciones. Pase lo que pase, el Bajo Aragón estará muy presente en la alfombra roja y sonará en los Goya en directo en Televisión Española en una fiesta capitaneada para millones de espectadores por Dani Rovira. Y esta semana localidades como Torrecilla de Alcañizo, Chiprana han celebrado San Blas y lo han hecho por todo lo alto. En el caso de la localidad del Bajo Aragón Caspe, los hogares se llenaron de bollos bendecidos y como no, de las tradicionales cintas del patrón con el que protegernos la garganta durante todo el año. Es además una de las fiestas más arraigadas de la localidad. La jornada de miércoles comenzó bien temprano para los chipranescos con el tradicional reparto de los bollos bendecidos y la compra de las cintas de colores que adornan la figura de este santo. Dos tradiciones claves en la festividad de San Blas. Antes la tradición era cada uno traía una cinta, la cambiaba por otra que llevaba el santo o la donaba con la inscripción de la familia. La gente quitaba la cinta y desaparecía. Entonces se optó por venderlas, bendecidas ya, y así no hay problema. La procesión y la misa marcaron la jornada en la que los vecinos disfrutaron de una de las fiestas más emblemáticas dentro del amplio calendario festivo de Chiprana. El día de San Blas es nuestro patrón, es nuestra fiesta familiar del pueblo, estamos los de casa que decimos y después hacer un poco ameno para que los que han tenido que desplazar por otros motivos el fin de semana puedan seguir celebrando las fiestas de San Blas. En la cita no faltó la banda municipal de música de Caspe que abrió la comitiva en honor al patrón ni tampoco decenas de caspolinos que también acudieron a esta festividad. Hace décadas que esta agrupación musical no falta su cita con el patrón chipranesco. Un día como hoy, incluso chavales que van al instituto han pedido permiso a sus padres, han hecho lo posible para poder estar aquí y con eso hemos conseguido estar una cantidad importante. Hubo una temporada que solo podíamos venir fines de semana, cuando coincidía a San Blas en fin de semana, pero ahora ya hemos llegado al punto en que caiga el día que caiga, aquí estamos puntualmente. Esta localidad del Bajo Aragón Caspe prolongará hasta el domingo 7 de febrero sus fiestas, ya que también se realizarán actos en honor a Sant Águeda. Como novedad de este año, el ayuntamiento de esta localidad ha habilitado un bus gratuito desde Caspe para que sus vecinos acudan al baile del sábado. Por otro lado, también en Torrecía de Alcañiz estos días celebran tanto San Blas como Sant Águeda. El miércoles el patrón se festejó por todo lo alto con mis abaturra y procesión. El día empezó también muy temprano con las coplas de los despertadores y las salvas, disparos al aire que volvieron a acompañar a la procesión del mediodía. Además, en lacomarca.tv estrenamos nuevo programa de televisión. Tenconten llega a lacomarca.tv para ofrecer un nuevo espacio televisivo con entrevistas a invitados del ámbito político, empresarial y social. La directora del grupo La Comarca, Eva de Fior, es la encargada de conducir las entrevistas de este nuevo formato de televisión a la carta. El primer invitado de nuestro Tenconten ha sido José Ángel Biel, 32 años diputado y hoy jubilado. No os lo perdáis en lacomarca.tv. El próximo invitado será Manuel Pizarro. Nosotros estuvimos cuando pusimos en marcha Motorland, nos vinieron muchos problemas del Ayuntamiento de Alcañiz. ¿Cómo es posible que haciéndolo tan mal todavía asistamos? También es buena la autocrítica. Sí, pero ¿de qué me puedo criticar? A una vez, ¿qué puedo? A ver usted, ha sido presidente del parque. ¿Qué puedo criticar del parque? Ha intentado hacerlo lo mejor posible. Pero cuando tomar muchas decisiones te equivocas algunas veces. Y en cuanto a los deportes, este fin de semana citas destacadas con Cross y BTT Javier Vilchez. Este año sí que estoy en forma y por eso el domingo voy a participar en el Cross de Albalate, que por cierto está abierta para todas las categorías. Y si te gusta la BTT, el domingo en Motorland, segunda prueba de la BTT Ciudad de Alcañiz. ¡Para todos! Y mañana sábado, aquí en Alcañiz, los amantes del hockey tienen una cita con el segundo torneo de veteranos 12 horas de hockey que organiza el Alcañiz Club Patín. Bueno, Soledad, este es el repaso de la agenda deportiva de este fin de semana. Y este fin de semana, sin duda, el protagonismo absoluto se lo lleva a la celebración de Santa Águeda en los diferentes municipios del territorio y, como no, los carnavales. Raquel Jiménez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la agenda cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Hoy es Santa Águeda y en muchos municipios del territorio se celebra esta festividad. En Alcañiz, misas, sorteos, regalos, concursos, sidra y las tradicionales tetas de Santa Águeda. Santa Águeda también llega a Torrebelilla. Este año proclamarán alcaldesa a Juanita Coma. La jornada finalizará por la noche con el tradicional baile. Este fin de semana también es carnaval. En la Puebla de Ijar hacen concurso y desfile de disfraces para los más pequeños y adultos. En Alcañiz, los más pequeños también celebran el carnaval. Además, después tendrán chocolate con pan. Y en Valderrobres, además de disfrazarse la tradicional chocolatada y pasacalles, también disco móvil por la noche. Chiprana continúa sus fiestas patronales en honor a San Blas. Y en cartelera, en Caspe, Joy y Alvin en las ardillas, sobre ruedas. Y en Maella, la sinceridad. Soledad, no hay excusa para quedarse en casa este fin de semana. Pasen muy buenos días y sobre todo, recuerden, sean felices. Y en cuanto al tiempo, heladas matinales, pero continuamos con las temperaturas agradables durante el día. Javier de Luna. Hoy nos encontramos en la Plaza de España de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver porque tenemos ante nosotros otro fin de semana estable, otro fin de semana en el que no va a haber lluvias, en el que mucho menos va a haber nevadas. Nevadas que, por cierto, no han aparecido ni siquiera en las sierras del Maestrazgo. Vamos a tener un panorama, eso sí, frío, aunque subirán las temperaturas. Hemos tenido unos días normales de invierno en cuanto a estas temperaturas, pero vuelven a subir. Y la nota discordante la va a poner una vez más el domingo. El domingo por la mañana nos cruzará un frente, un frente frío procedente del Atlántico, que dejará lluvias muy escasas. Habrá lugares en los que ni siquiera se produzcan estas lluvias y en el Maestrazgo y en las cuencas mineras sí que puede empezar a nevar por encima de los 1.300 metros. Y para finalizar, en referencia a esta variabilidad que tiene febrero, se dice que cuando febrero no febrero, marzo, marcea. Que pasen un feliz fin de semana. Brasería Los Alamos ha preparado un menú para San Valentín que enamora. Llama al 627-94-66-72 o en el 978-87-1369. Gracias Yolanda y también gracias a ustedes por acompañarnos una semana más en Informativos bajo Aragón. Muy pendientes de los Goya mañana por la noche en la 1 de Televisión Española y mucha suerte desde aquí al director de Ariño, Javier Macipe. Como no, se lo contaremos todo la semana que viene.